La Sanidad Navarra se refuerza, el Hospital Virgen del Camino se ampliará y contará en 2012 con un nuevo edificio. El proyecto tiene por objetivo concentrar en una única área los quirófanos centrales y el área de críticos del Hospital Virgen del Camino. A este fin el gobierno destinará 23.700.000 euros. Se ofrecerán servicios con los que ahora no se contaba. No solamente vamos a tener más camas de UCI sino también boxes para infecciosos, quemados y monoprimidos. Nuevo caso de gripe A, el cuarto registrado en Navarra. Eso sí, el cuadro clínico es leve, como en los tres casos anteriores la nueva afectada. Es una mujer de 29 años que ingresó recientemente en el servicio de urgencias de un centro navarro con un síndrome gripal leve tras realizar un viaje al extranjero. Los datos del paro nos dejan buenas noticias. En junio en Navarra se registraron 251 parados menos. Se trata de la segunda bajada consecutiva. De este modo, la cifra total de desempleados se sitúa en los 37.581. Este año se cumplen 50 años de la última visita de Ernest Hemingway a los San Fermines y para conmemorarlo se ha organizado un concurso muy original. Se trata del primer concurso internacional de dobles e imitadores de Hemingway que ya cuenta con los primeros diez finalistas. El Ayuntamiento de Tudela, en su esfuerzo por tener un cohete más limpio y en el que destaque el blanco y el rojo, ha puesto en marcha una campaña publicitaria. En ella han colaborado algunas de las que son las caras más conocidas y populares de la capital ribera. El Teatro Galler reinició ayer su programación de verano con la representación de la comedia Estás ahí. El conocido actor Paco León protagoniza esta obra. Hizo pasar un rato de lo más divertido a todos los asistentes. Hola, buenas tardes. Es jueves 2 de julio. Les estamos contando la actualidad que nos deja la jornada aquí en Canal 6 Navarra. Comenzamos.